Bienvenidos todos a la ciudad de las luces Las Vegas y a uno de los eventos más especiales en años Oriente contra Occidente, la experiencia contra la juventud en un combate a la exhibición de buena voluntad cuando el ex campeón Apolo Chris se enfrenta a la montaña de músculos de la Unión Soviética Iván Drago Nada prisa, la paciencia es una virtud Estoy listo para el combate y tu me hablas de paciencia Te comprendo pero hay que hacerlo bien, listo Si, ahora pareces momia Me siento como momia ¿Te sientes cómodo? Tan cómodo que cenaría tornillos, Rocky Nunca he probado los tornillos ¿De qué hablas? Que jamás los he comido Los he visto en tiendas, pero jamás me ocurriría Oye, es una expresión, Rocky, cenar tornillos Claro, tornillos Si, luces muy bien Apolo, escúchame Hazme un favor cuando subas, Apolo No intentes hacer el héroe, ¿de acuerdo? No hacerme el héroe, sí, claro, claro Es que quiero que recuerdes que no has subido al cuadrilátero en cinco años Así que te pido que te conserves ¿Qué dices? Parece que hablas de un viejo, estoy en la mejor forma de mi vida Más fuerte, más rápido Oye, oye, no estoy diciendo que no estés preparado, pero Si fuera yo, no me importaría posponerlo un par de semanas ¿Posponerlo? Sí, quiero que escuches, Apolo No sabemos nada sobre este contrincante, en serio De acuerdo, sí, sí, digamos que pospongo, ¿sí? Sí Me retiro, alguien viene y derrota a este ruso ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo que qué pasa? Es una pelea de exhibición, esto no significa nada No, 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 estás equivocado Esta no es solo una pelea de exhibición que nada significa Somos nosotros contra ellos, ¿comprendes? ¡Vamos! Rocky Tal vez no sabes A lo que me refiero ahora Pero lo verás al final Créeme Lo sabrás al final ¡Gracias! Salud